en el siguiente capítulo de la telenovela minas de pasión podremos ver los siguientes detalles acompáñame a conocer todos los detalles de la telenovela así que sin más ni menos arrancamos en esta historia sucede y acontece que nicolás desde un principio fue un niño muy bien educado con muchos valores de parte de su madre pero todo cambia cuando roberta tiene la custodia total del pequeño en la telenovela leonardo está bastante furioso ya que siente que su madre está poniendo malas órdenes en la mina y como siempre roberta quiere toda la atención con el dinero y todo el agradecimiento de todos los ingenieros y empleados pero sucede que roberta no se comporta como toda una patrona más bien lo hace moviéndose de su ego y de su dolor en la telenovela podremos ver como leonardo está mirando atentamente a victoria y siente una conexión especial con esta señora pero ella lo detiene pero qué creen leonardo le roba un beso a victoria y ella se queda paralizada no sabe si seguirá este beso o no sabe si cortarlo pero como era de esperarse y como ella tiene planes de vengarse ella lo evita leonardo luego de robarle este beso a victoria quedará mal parado ante la ingeniera leonardo pide respeto en todas las oficinas pero se da cuenta que sara y él ya no pueden estar juntos porque no hay química entre sí sara está compitiendo con su esposo leonardo y quiere hasta superarlo algo que no debería de ser así porque ambos no son competencia leonardo le pide el divorcio a sara le pide tiempo para reajustar todas sus ideas sara sabe bastante bien que todo esto es por culpa de victoria porque victoria está en esta empresa y es bastante hermosa y pone siempre su belleza a relucir entonces considera que victoria llegó para quitarle al amor de su vida a su gran hombre aunque victoria le dejó bastante claro que su meta es trabajar más no seguir adelante con futuras relaciones victoria se encuentra a nicolás a su gran pequeño ahora con esta coraza en el corazón no puede deducir si siente amor no sabe si siente pena ni nada lo demás pero victoria se encuentra a su pequeño y no sabe cómo reaccionar qué opinas tú de estos detalles quieres que el amor de madre hará que victoria le dé un abrazo a nicolás comenta y suscríbete a este espacio